¿Qué onda amigos? Yo soy Lalo Roo, bienvenidos a mi canal Lalo Roo en... En esta ocasión hice un viaje súper pequeño a la ciudad de Zacatecas. Conocí sus calles, iglesias, colegios, todo súper colonial, muy bonito. Lamentablemente no pude tomar video, pero les traigo fotos, les van a encantar. Y para los que no conocen Zacatecas y los que ya conocen, vamos a ver este pequeño video de la ciudad. ¡Vamos a conocer Zacatecas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!